Aplausos 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La voy a ir a buscar! ¡Gracias! 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 Escapar de vos es lo que quiero Pero sé que vuelvo para ver Ya más Mi alimento Son tus fantasías Para escaparme De mi forma Realidad Perdidos en las noches En los dos En el mar es lo único que recuerdo Yo nunca te pedí Que seas mi Dios Seas mi Dios Seas mi Dios ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Lo más derrotado fue el veneno Y esperando un brazo que me quiera levantar Perdidos en la noche somos dos Jugando de tu cuerpo lo único que recuerdo Yo nunca te pedí que seas mi Dios ¡Seas mi Dios! ¡Seas mi Dios!